Bien, en Brasil inició oficialmente el Carnaval de Río de Janeiro bajo la sombra de la crisis económica y la abrupta expansión del virus Zika en el país. En comparación a años anteriores, la celebración de carnaval más grande del mundo se ha visto afectada por el temor que ha generado el estado de emergencia sanitaria ante el aumento de casos de Zika y de neonatos con microcefalia. Como parte del combate al mosquito transmisor de la enfermedad, el famoso zambódromo de Río de Janeiro, que recibirá los lujosos desfiles de las escuelas de samba el próximo domingo y lunes, fue fumigado. A pesar de que el gobierno local ha tomado medidas preventivas, la venta de entradas al carnaval y la presencia de turistas disminuyeron considerablemente. El carnaval de Barranquilla, el segundo más importante de América Latina, también se ha visto afectado por la propagación del Zika. Este año, la fiesta más popular en Colombia no estuvo centrada en la escogencia de su reina, sino en un camión cisterna fumigando la avenida por la que se realizarán los tradicionales desfiles para combatir al zancudo que ya deja 1.946 casos en esta ciudad colombiana.